El modelo AR-15 lo diseñó la empresa ArmaLite, americana. Ese diseño se basa en el diseño AR-10 de esa misma empresa. Fabricaron después el AR-15 y cedieron los derechos de fabricación a la empresa americana Kohl. Y es esta la que a partir de entonces se dedicó a sacar diversos modelos como los que tenemos aquí en la mesa a partir de ese diseño de AR-15 que llamó M4. Tendríamos el M4A1 carabina, que sería este de aquí, el M4A1 RIS y luego ya los modelos CQB de combate en población que serían estos de aquí, con RIS, sin RIS y con otros diferentes accesorios como puede ser este guardamanos en una pieza. Las principales diferencias que encontraríamos con el original AR-15 de ArmaLite serían, en primer lugar, el asa que es desmontable, dando la facilidad de poder incorporarle cualquier tipo de visor. Otra gran diferencia sería todos los modelos que han sacado posteriormente, en los que llevan raíles, como podríamos tener el SM4A1 RIS, el cañón, que sería más corto o más largo, y luego ya empezaríamos a diferenciar todas las diferencias estéticas en función de accesorios, que son las principales diferencias básicas con el AR-15 original. También encontraríamos en el tipo de fuego, el AR-15 original es un arma militar que estaría diseñada para tiros de largo alcance, que tendría unos 900 metros más o menos por segundo de salida, a diferencia de los M4A1 fabricados por Colt posteriormente, que son armas más de combate en población y tendrían unos 800 metros por segundo, más o menos de salida de la bala. Incorporarían ya todo el sistema de raíl en el cual se podría incorporar cualquier tipo de accesorio, como los que tenemos aquí, ya para customizar el arma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!